Tenemos una invitada muy especial, sobre todo para las mujeres. Para las mujeres en varios sentidos, no solamente como la han conocido por muchos años, sin ser guayaquileña, ella ha vivido ya 42 años aquí en la ciudad de Guayaquil. La conocen muchísimas mujeres que han ido a sus locales por sus cabellos, por todos los tratamientos que da, para ponerse tensiones, para ponerse vida. Pero también conocen su historia, que salió de la nada como emprendedora. Lo que yo no conocía es que además, la bolita arteada es cantante. Y una de las canciones que me fascinó, es una que está relacionada con la violencia que en muchos casos sufren las mujeres, no solamente en Guayaquil, sino en todo nuestro país. Empieza diciendo que no me levanten la mano, ni me levanten la voz. Quiero decir lo que pienso, lo que siento en lo profundo de mi ser como mujer. Bueno, quiero decir lo que muchas de mis abuelas callaron, Carla. Sí, sí, ya. A diferencia de lo que tú sabías, yo no sabía que doña Laurita cantaba. Claro, yo no sabía, por eso te digo, no tenía la verdad que también cantaba. Solamente Laurita, para que la gente que te está escuchando y viendo a la vez por nuestras redes en Facebook, Instagram, Twitter, no, solamente en Facebook Live, ¿no? Sí, Facebook Live. Y por 15 radios que nos transmiten en vivo. Solamente quiero que les cuentes, aunque ya lo has dicho miles de veces, pero para que la gente que nos oye sepa que está hablando, ¿cómo llegaste a Guayaquil y con qué empezaste? Muy buenos días a todos los oyentes. Para mí es un placer hablar de esta ciudad hermosa. Es algo que lo llevo tan adentro, es como que fuera mía realmente. Cuando yo llegué a esta ciudad, bueno, tras de algo triste, ¿no? Y fue el fallecimiento de mi padre. Vino a pasar unos días acá en la ciudad de Guayaquil donde un tío, pero el propio día que llega aquí a Guayaquil, se enferma y al día siguiente vuelve. Entonces, después, posteriormente tuvimos que venir a los ocho días y a nos, vinimos a vivir aquí y hoy a mí no me ha hecho nada difícil esta ciudad. Es una ciudad que yo era una mujer feliz. Pero, ¿cómo pensaste? Tu vida fue muy dura. Para que las mujeres sepan que no importa la situación que están viviendo en este momento. Pueden alcanzar la cima si quieren. Con trabajo, con dedicación, pueden sacar el hambre a sus hijos. Pueden alcanzar todo lo que se propone. ¿Cómo empezaste? Yo empecé en una esquinita del Mercado Central, en las calles 10 de Agosto y Santa Elena. Recuerdo que tenía un tablerito pequeño que medía más o menos 40 por 40. Mi madre me había regalado cuatro cositas. Era un labial, una cadena de fantasía, una sombra y un par de aretes de fantasía. Entonces, yo boceaba, ¿no? Boceaba, boceaba. Y como era una zona tan peligrosa, entonces yo boceaba de una manera un poco, o sea, yo decía oro barato, oro contra el robo, oro ante el robo. Entonces, la gente me compraba. Cuando había la oportunidad de ya vender un parcito de aretes, yo lo que hacía es correr a comprar a los distribuidores. Ya no compraba uno, sino ya compraba tres. Pero aprendí. Yo creo que era la misma necesidad y Dios me daba la oportunidad, digamos, la facilidad de aprender. Entonces, yo maquillaba, les hacía las cejas. La gente me decía, uy, qué lindo que le quedó las cejas. Compre a este señor el ápiz. Y me compraban el lápiz de cejas. Entonces, bueno, ay, qué lindo color de labios. Le quedó tan hermoso. Y me compraban el labial. Entonces, así fue prácticamente el negocio subiendo. Cuando miras en ese entonces que te ha llegado. Dios mío. No, después, bueno, es que, bueno, como siempre digo que la vida, al menos mi vida que es una enciclopedia, yo no se puede contar todo, ¿no? Pero yo tuve la oportunidad de empezar a crecer y aprendería por mayor cuando ya el municipio me dio un puesto de 80 por 120. Y dentro de ese tablerito, pues, yo le dormía a mi hijo, que era pequeñito. Y él también me ayudaba a trabajar. Porque él también boceaba. Entonces, ya éramos dos, ya éramos fuerza. Ya. En la calle pasamos, por eso me pasamos como cinco años. Para cambiarme de la calle a local, pagaba 50 centavos en un municipio en la calle. Fui a pagar 20 mil sucres en el primer local. Pero era un escándalo. Claro. Y la dueña de casa me decía, pero, oiga, doña, ¿no? ¿Y cómo usted con ese puestito va a pagar 20 mil sucres? Era terrible. Mi madre me decía, mi hijita, pero, ¿cómo? No, 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 mucha plata. Entonces, yo sí he sido arriesgada. En mi familia he sido la más arriesgada. En todo, en todo, para que, o sea, lo, creo que lo primordial de un ser humano es tener fe. Y yo soy una mujer de mucha fe. Yo creo en mi Dios por sobre todas las cosas. Y después de creer en mi Dios, en mí. Fácil. Que eso es lo importante, ¿no? Para poder prosperar. ¿Qué les podrías decir, Laurita, antes de pasar a tu reportaje, a todas las mujeres que en este momento piensan que están en un hoyo profundo? Que a lo mejor las dejaron sus maridos, que están solas con sus hijos, que no saben, no tienen empleo, que no pueden tener ni siquiera a veces la plata de los centavos para irse en un bus trasladar a su hijo enfermo y que piensan que el mundo se les acabó y que no pueden comenzar de nuevo. ¿Qué les dirías a todas esas mujeres que nos están escuchando hoy? Bueno, que me perdonen los hombres, pero yo no he necesitado. No sé, cuando vine aquí vine sin un centavo. ¿Por qué? ¿Por qué digo sin un centavo? Porque el día anterior, que mi padre vino aquí a Guayaquil y murió al otro día, yo viajé para, porque hacía viajes a, porque ya estaba separada del padre de mi hijo, hacía viajes a la frontera, al Perú, y traía cobijas, traía ropa para beber y me quitaron todo. ¿Y te rendiste alguna vez? No, no, no. ¿Cuál es la clave entonces para todas las mujeres que lo han hecho? Tiene que ser decidida, tiene que confiar. Y olvidarse también de qué dirán, porque hay mucha gente, no, que estoy trabajando en eso, qué dirán mis amistades. O sea, uno, es lindo las amistades, es hermoso, pero en un momento que uno está necesitado, por más que, tal vez alguna vez le apoyaran, pero después no le apoyan, entonces tiene que ser uno mismo quien saque el dinero para poder buscar la forma, buscar la forma, y como yo comencé con cuatro cositas, que bueno, dando gracias a mi Dios, tengo y vive mi viejita todavía, tiene ya sus 88 añitos que va a tener, y sigue trabajando en ese ejemplo, ella fue mi ejemplo desde muy pequeña. Yo no sé si tiene la música, por lo menos la canción de ella también, solamente el inicio, quisiera que pongan el inicio, me la busquen un rato Diego. O el corito, el corito, el corito. Pero a mí me encantó el inicio, me encantó el inicio, que no me levanten la mano, ni me levanten la voz. Haciendo una diferencia de lo que es el abuso, no solamente levantar la mano, físico y psicológico. Así es. ¿Lo tiene Diego? Eso está para bailar, tranquilamente, es alegre también. Es alegre. ¿Cuántos años han pasado, de decir igualdad, de regresar, en la casa, en el trabajo, y en la cama sin placer? De nada sirven las leyes, los decretos, la justicia, si no vencemos el juicio, se encuentra en la mujer. La respuesta es el respeto, la respuesta es la igualdad, que respete nuestro juego, que respete nuestra voz, que respete mi deseo, cuando yo digo que no, que no me levanten la mano, ni me levanten la voz. ¡Bravo! Se eriza la piel, ¿verdad? Sí. Esa energía que transmite ella, incluso cantarla. Esta letra que estoy viendo, es letra de, auxiliadora Cárdenas, dice de Luis Enrique María Godoy, yo me imagino que, fue una inspiración guiada, uy, pero como que, como que la cantaba con el alma, ¿verdad? Pero es como que tu vida, como era tu relación. La energía que transmite, usted cuando la canta, yo me imagino que esto fue, insisto, guiado. Usted dijo, quiero transmitir esto. Yo quiero comunicarles que, en 10 días más o menos, que esté este disco al aire, y agradecer a todos los medios de comunicación, que me han aceptado presentar, que tema hermoso, ya más de 100 mil reproducciones. ¿Tienen en el internet? En 10 días. ¿En 10 días de esta canción? De esta canción. Y también mensajitos que me envían, no solamente las mujeres, o sea, los hombres también como que reconocen. Eso es lo más importante que esté pasando en este momento en la sociedad. Sí, yo pensé que el machismo, se ha perdido el machismo, porque me llegan mensajes hermosos de hombres. Yo les agradezco todo el corazón, por tomar en cuenta esta canción tan linda, y ojalá llegue, llegue, porque al último dice, exijo que el mundo cumpla mis derechos de mujer. ¿Sabes, Leurita? A mí me llamó la atención el reverso de tu... La Rosita. De la Rosa. ¿Saben por qué? Porque cuando yo entrevisté por el Día de la Mujer, a varias mujeres que inclusive fueron maltratadas de todas las formas, una de ellas dijo una frase que me impactó. Dijo, él me dijo que no me iba a tocar ni con el pétalo, de una rosa, pero me dio con las espinas y el taglio. Lo dijo, y ahora veo esta rosa. En cambio, lo contraigo. Y sin tallo. Dice que yo lo dije, ¿no? Que yo no le traje con el tallo porque tiene espinas, y yo no quiero que... El hombre tiene que respetarle a uno como una rosa, ¿no? Y todos tenemos que considerar... No, y la fortaleza, este, Laurita, Carla, la fortaleza que tienen cada una de ustedes, la que me están escuchando, la fortaleza para poder salir de la nada, la fortaleza que te da el espíritu de ser mujer, de ser fuerte, de ser madre, de saber que las virtudes y que los defectos no son patrimonio de los géneros, es patrimonio de la humanidad. Nosotras no tenemos límites que no sean lo que nosotras mismas nos incondamos, Laura. Y en la canción justamente dice, la respuesta es el respeto, la respuesta es el respeto, la respuesta es la igualdad, que respeten nuestro cuerpo, que respeten nuestra voz, que respeten mi deseo, cuando yo digo que no, que no me levante la mano, ni me levante la voz. Carla, Laurita, a mí esta parte también, toda la cosa. Esa parte dice, quieren que sigamos siempre en el papel de sumisas, como la mujer perfecta, sonriente, esclava y feliz. De la escoba a la cocina, de la cocina a la planta, sin horario ni salario, maltratada a la mujer. Eso creo que le debe llegar a muchas mujeres, porque más allá de las que voluntariamente quieran ser sumisas, no de esas que se dejen las sumisas, no hay una frase que no llegue, que no dibuje la historia de muchas mujeres, en el Ecuador entero, en el mundo, en Guayaquil, en todos los lados, así es, esto es real. Y aún, cuando han pasado los años, todavía hay prejuicios, Laurita, todavía hay prejuicios, todavía le preguntan a una mujer, en cualquier lugar, ya sea privado o público, si está capacitada para ejercer tal puesto. Pero esa pregunta no se la hacen a los hombres, ¿ah? No se la hacen a los hombres, pero sí, se la hacen a la mujer. Yo te voy a decir una cosa, y me está pasando últimamente con mayor frecuencia, y hay muchas señoras, que saben que pasé los 40 años, y me dicen, ay, y te quedaste sin hijos. ¿Y? O sea, y yo, y yo ha sido una decisión, y no te vas a volver a casar, porque tú eres un hombre de los importantes. Entonces, esa parte, pero que está en determinada edad, felizmente, que otras nuevas generaciones no, es algo que afectó mucho a nosotras mismas las mujeres en algún momento. Las nacieron creyendo, o las formaron creyendo que un hombre era necesario al lado, y estamos escuchando el caso de Lourita, o sea, ella vino con su hijo, y salió adelante sola. Sí, gigante, gigante. a mi esposo, a todo, a tu amigo, a todo. Yo lo veo siempre, cuando he ido a tu local, lo veo siempre, atienden con mucha amabilidad, y respeto sobre todo. Y cariño, porque tú comprendes, a veces, las mujeres que acuden a ti, a ese local, y yo lo he notado, van con mucha tristeza, y creen que un cambio, en lo físico, anima el alma, y realmente les anima el alma. Yo les contigo, yo les contigo, yo sí les digo que tienen que cambiar, es que hay mujeres, a veces llegan con 25 años, y dicen, yo soy casada, no, yo no puedo, digo, digo, yo tengo 66 años, chica, y está cantando, y en quien creyera, porque, en los medios, a veces, ¿quién le va a parar, volar a una cantante, en los 66 años? No, aquí, mira. Que no me levanten la mano, ni me levanten la voz.